La Comisaría de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal y Servicios Públicos Municipales empezarán un operativo para detener a personas que se sorprendan depositando residuos sólidos en basureros clandestinos, anunció el director de Servicios Públicos de Hermosillo, Alejandro Barrera Navarro. Hay una nueva vertiente que es la que queremos comentar en esta ocasión, son los basureros clandestinos. Nosotros tenemos identificados 24 basureros clandestinos, los cuales hemos estado limpiando repetidamente durante el año. Estimamos que los limpiamos cuatro veces al año y esto pues para nosotros es muy costoso debido a que nosotros tenemos un proceso muy eficiente de recolección de basura ya programado. Previamente tenemos conocimiento que los camiones colectores pasan dos veces por los domicilios en el transcurso de una semana, pero dentro de estos 24 basureros clandestinos hemos detectado que el 90% de la basura que ahí se está vertiendo es basura cotidiana. Son casos donde el ciudadano por algún acto de responsabilidad o se le pasó, no se programó, pues no le entregaron la basura al colector y están depositándola en esos puntos que la verdad no son puntos de acopio autorizados. Entonces vamos a aplicar estrictamente la ley y estamos invitando para que se sume a este proyecto de limpieza al área de seguridad pública. Estamos haciendo entrega este día de los 24 puntos donde se ubican esos basureros clandestinos. Es importante resaltar de que hay sanciones desde uno a 300 veces el salario mínimo en lo que respecta al reglamento de servicios públicos municipales y también dentro de este reglamento se consideran 36 horas de arresto, o sea, no solo es la sanción económica. Por su parte, el director de la Corporación Policiaca Capitalina, Luis Felipe Chambaltazar, comentó que los agentes preventivos multarán y arrestarán a las personas que se sorprendan depositando desechos sólidos en los 24 basureros clandestinos. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio.